Hay una apertura total para que cualquier persona que reúna los requisitos legales y que crea tener las competencias necesarias para ocupar este cargo pueda presentar su nominación, su postulación en forma personal o a través de cualquier organización ante la Secretaría de este Congreso Nacional. Esa postulación debe venir acompañada de la hoja de vida con todos los antecedentes relacionados con el tema de derechos humanos del nominado.